Hay algo de lo que me he dado cuenta y quería dárselos a conocer y es que cuando alguien hace algo por mi, una vez me agrada cuando alguien hace algo bueno, no importa que sean cosas diarias pero alguien hace algo bueno por mi, me gusta, me gusta, me gusta mucho pero me he dado cuenta de que cuando lo hacen una vez y después ya no lo vuelven a hacer eso como que no me agrada y pues me he dado cuenta que me gusta más cuando alguien hace algo continuamente y no deja de hacerlo pues es algo que me agrada no sé si a todos nos pasa eso o cuál es el punto de eso porque es solo algo que quería compartirles que no me agrada cuando alguien hace algo una vez y después ya no lo vuelve a hacer entonces si vas a hacer algo bueno pues tiene que no tan continuamente pero sí siempre, no que solo una vez ya y eso era todo lo que les tenía que decir y pues no me pregunten más porque bueno, tal vez se preguntarán por qué uso siempre esta esta chaqueta, esta sudadera no me pregunten porque donde yo estoy hace mucho frío y no ¿qué quieres que haga? ¿quieres que...? es la única que tengo y pues aguanta eso lo siento bye bye